Es convencional constituyente. Hola Cristina, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia de la radio. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, así que andando la convención constituyente, contanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, el 24 de julio el gobernador decidió, así como mandó el texto de la reforma repentinamente, decidió que comenzaba la reforma, hemos jurado ya, pero todavía no hemos tenido ninguna sesión, así que estamos, por supuesto, estudiando y trabajando mucho sobre el texto de la ley que declara la necesidad de la reforma. Claro, que son puntos muy amplios. ¿Cómo? Que son puntos muy amplios. Muy amplios, sí, yo para ponerlos un poquito en contexto les cuento que esta ley que declara la necesidad de la reforma se sancionó en la última sesión del año pasado de la Cámara de Diputados, que entró sobre tablas, te diría que entró tipo en 9 de la mañana y a las 10 estaba sancionada la ley. Vale decir, no hubo ningún tratamiento de comisión, ningún diputado conocía el texto de la norma, y como el gobernador tiene casi una escribanía, porque tiene una mayoría absoluta dentro de la Cámara, bueno, levantaron la mano y se aprobó. Entonces, todos hemos conocido el texto de la ley que declara la necesidad de la reforma, posterior a que se sancionó, cuando ya estaba esto andando, digamos. Así que, bueno, ahora estudiando mucho, como vos decías, es una reforma muy amplia y muy ambigua, porque a diferencia de otras constituciones o de lo que nos marca la técnica legislativa, no se enumeran los artículos que vamos a reformar, sino se enumeran puntos, lo cual hace una reforma casi total de la Constitución, porque arranca desde el preámbulo hacia todo el articulado. Como preocupantes tenemos varios puntos. A ver, contanos eso. Sí, por ejemplo, la periodicidad en el mandato de las tres funciones del Estado, él dice que la función ejecutiva, supuestamente, según él, dice, no va a ir por otros mandatos más, pero entendemos que si no fuera esa su intención, no hubieran puesto ese... Él está más celoso, porque no puede ser vitalicio él, que preocupado porque son vitalicios los jueces, eso está claro. Sí, eso, y bueno, desconociendo aspectos básicos de nuestro funcionamiento republicano y de lo que está consagrado en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Es un contrapoder el judicial, necesariamente es un contrapoder, por eso es vitalicio, por eso no responde al principio democrático en el sentido de ser elegido por el pueblo. Claro, en este caso vamos a ir en contra de todo lo que ya tenemos andando como sistema republicano de la base que establece nuestra Constitución Nacional, de la pirámide normativa que tenemos, y bueno, se les quiere establecer un término de mandato, de duración en el cargo, supongamos que no gustemos la palabra mandato. Claro, para que después queden dependiendo de él, como está pasando con Figueroa a nivel nacional, por ejemplo. Exactamente, exactamente, juez que no funciona, juez que se va del cargo. Y lo que vos decías, o sea, es justamente un contrapoder, ¿por qué es un contrapoder? Porque es el que hace el control de constitucionalidad de toda la normativa y a donde uno tiene que ocurrir cuando el resto de los poderes no funcionan. Es necesariamente el elemento, si querés llamarlo conservador, reaccionario, del sistema mixto en el que consiste la democracia argentina. Así es, así es. Bueno, yo siempre estoy diciendo desde que leímos ese punto, imaginemos una rioja donde se sancione esa norma y los jueces duren, supongamos, no sé, pongo un ejemplo, cinco años en el cargo. ¿Con qué van a hacer campaña los jueces para ser reelegidos en sus cargos si ellos no tienen plataforma política? ¿Con las sentencias? ¿Qué es lo que tienen? Con las sentencias, claro. Entonces van a salir a distribuir sentencias a pedir de cada abogado litigante. Yo soy una abogada litigante y me imagino después, yendo por el pasillo del tribunal y al juez diciendo, venga, tengo para arreglar un sitio. Esto al autito en el que consiste el sistema institucional argentino es cambiarle la rueda por la rueda, no sé, de un camión, de un tractor, va a quedar totalmente desnivelado. ¿Vos te imaginás los jueces ahora impartiendo en vez de justicia, populistamente, no sé, sentencias en casos con gran predicamento social, por ejemplo? Mirá, en la rioja de todos modos la justicia, o sea, más nivel de dependencia, ya hay que, o sea, necesita un punto así como esto para coronar la dependencia que tiene el poder judicial en la rioja, porque en la rioja la justicia está colonizada por la sobrina del gobernador, que además es la presidenta del Consejo de la Magistratura, o sea, ella los va a nombrar y luego ellos mismos lo van a remover cuando no funcionen o cuando no tengan un pronunciamiento acorde a lo que ellos piden, que es de hecho lo que nos viene pasando a los opositores de la rioja en estos últimos cuatro años. Imputaciones, encargos de denuncias que no existen, la norma que, o sea, el Poder Judicial que cuando frente a una denuncia de flagrante violación de la ley, la policía nos quitó camiones, ayudó a que se cometieran delitos para quitarle camiones a la municipalidad de la capital, que es la única, y no funcionó durante cuatro meses, ni el fiscal, ni el juez, ni nadie hizo nada porque Quintela no daba la orden. Así que, bueno, es todavía coronarlo con más dependencia a ese poder del Estado. Y llamativamente los mismos jueces, la asociación de magistrados, no se han pronunciado acá en la rioja, o sea, es muy complejo. A nivel nacional sí, pero en la rioja estarían contentitos de que... Estarían mudos por lo pronto. Una vuelta más al grillete. Claro, estar mudos por lo pronto. Hermoso. Así que, bueno, ese es un punto, pero también tenemos el claro avance que lo viene declamando el gobernador en todos los medios nacionales, el avance sobre el tema libertad de expresión que ellos... Bueno, son los segundos. ¿En qué va a terminar? Porque, ¿sabes cuáles son los contornos de esa propuesta? No. Nadie tiene. Pero la idea es que sería que esos jueces que él quiere atar todavía más terminen decidiendo qué cosa es o no un discurso de odio. Más o menos eso sería. Claro, qué cosa es... El gobernador tiene un concepto desde el cual él parte, que entiende que a toda persona que llega a un cargo elegido por el voto popular es más o menos intocable y no se puede generar comentarios que él entiende que pueden ser discursos de odio. Pero es una tremenda hipocresía porque desde la Secretaría de Medios del gobierno de la provincia de La Rioja, tienen, te diría, la hegemonía de los medios y de la opinión pública acá en La Rioja, salvo honrosas excepciones, todos los demás medios responden directamente a esa Secretaría de Medios y además manejan un call center lleno de trolls, de páginas que lo único que hacen es atacar al resto de gente que hace política, no digamos juntos por el cambio, sino a todo el abanico de la gente que hace política. O sea, hipócritamente no se lo puede atacar solamente a él, es lo que él dice. Pero en Buenos Aires dice otra cosa, el discurso de odio, bueno, habla de una serie de condimentos que él entiende que habría que... bueno, no puede haber libertad de expresión. Otro pilar de nuestro sistema republicano, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces... Sin conversación libre no hay democracia. Sin conversación libre y además, vos situate en La Rioja, si vos fueras un medio de La Rioja, hoy salís con una nota, por ejemplo esta que me estás haciendo a mí, el gobernador se enoja porque yo digo que él es hipócrita. Y bueno, te va a censurar a vos, va a llegar a mí una notificación y voy a tener que ir a tribunales a dar... ¿Y qué juez va a ser el que va a resolver? Qué desgracia. El que tiene término de mandato, ¿me entendés? Sí, totalmente. Y que tiene que quedar bien con el gobernador para después seguir siendo juez. Totalmente. Cristina, ¿cómo sigue la cosa? Y te suelto que sé que tenías una mañana complicada. Sí, sí, bueno, sigue ahora... La primera sesión formal de la convención va a ser recién en septiembre, el 14 creo que es de septiembre, segundo jueves de septiembre, y ahí arrancarán las discusiones. Está todavía todo como... Bueno, también tenemos este proceso electoral en el medio. Nosotros por lo menos estudiando y preparándonos para tratar de hacer valer nuestras garantías y nuestros derechos. Claro, y al menos dejarlo en el diario de sesiones, en la versión taquigráfica, porque tienen una fuerza relativa. Pero es que no solamente lo vamos a dejar en el diario de sesiones. Esto obviamente luego se va a judicializar y llegaremos a la corte, porque no podemos vivir en una republiqueta venezolana, cual si fuera, estuviera acá Maduro gobernando el país. Totalmente, no, cualquier cosa no puede, cualquier cosa dentro de los límites de la constitución nacional pueden hacer. Así es. Y varias de estas cosas están afuera, de las propuestas de Quintela están afuera. Así es. Cristina, te agradezco muchísimo por la charla, seguramente, Dios mediante, mientras estén trabajando ya en la convención, te molestemos otra vez. Pero estoy a disposición de ustedes y de todos los medios que necesiten saber lo que va a pasar acá en La Rioja, que no va a ser menor. Así que, bueno, cuando quieran, hablamos. Te mando un beso grande. Otro para ustedes, que tengan buen día. Igual vos, es Cristina Salzweder, que es convencional constituyente por Juntos por el Cambio en la provincia de La Rioja. Gracias.